Sí, es un acta de compromiso y efectivización inmediata. Hoy lo que estamos logrando después de un trabajo en conjunto que estamos haciendo con el Ministerio de la Producción, a través de la Subsecretaría de Transporte, con la Secretaría de Comercio, con nuestro Ministerio de Desarrollo Social, que está destinado a todos los pensionados a la vejez y con la Caja de Previsión Social, es poder lograr esta bonificación del 20% en corta, mediana y larga distancia. Con todo lo que tienen con el transporte, donde han participado 11 empresas. La idea es buscar políticas activas que mejoren la calidad y las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos de nuestra provincia, en este caso particular para los jubilados y pensionados, no solamente la Caja de Previsión Social, sino también a los pensionados a la vejez del Ministerio de Desarrollo Social, que le permitan poder acceder a cuestiones de nuestra provincia, ya sea a cuestiones turísticas, a cuestiones culturales, a cuestiones deportivas, a visitar a familiares, a visitar amigos. Lograr este acta implica muchas reuniones y trabajar como una de las familias, ustedes saben que las medidas y los ajustes que estamos teniendo y que se están tomando a nivel de la economía de nuestro país, hace que no solamente repercutan las medidas que se toman en los senos de cada una de las familias, sino también en el sector privado. Entonces cada uno de nosotros está haciendo un esfuerzo para poder sostener acá las empresas, poder sostener sus lugares de trabajo y realmente poder prestar un servicio con los costos que implica hasta mantener el transporte. Lo vemos en la nafta, lo vemos en todo lo que tiene que ver con las cargas patronales que se tienen. Entonces en eso es un trabajo conjunto donde uno tiene que generar estos espacios de diálogo e intercambio para poder lograr este beneficio. Este es un beneficio que yo te digo que ya es inmediato, por supuesto digo que le va a repercutir a cada uno de los jurados y pensionados en forma directa, pero implicó que un Estado, en este caso provincial, esté presente, que esté activo y que esté articulado en conjunto dos ministerios para poder lograr y sobre todo reconocerle la responsabilidad social empresarial en estos casos de poder permitirnos esta posibilidad de que se pueda acceder a este beneficio.